Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal y continuamos con los tutoriales de Street Fighter Bueno, un juego de luchas en Construct 2 Disculpen de verdad, la tardanza es que, o sea, como ya les expliqué, estoy atareado con la universidad Incluso tuve una exposición, estaba realmente, realmente estaba muy full la semana pasada Y apenas que acabe de desocuparme, incluso imagínense Bueno, no vamos a perder tiempo, vamos a continuar con el video Y al final quedamos con el detector de los combos, o sea, estos nos van a mencionar los combos que tenemos en nuestro juego O sea, en este caso, ya hemos hecho que el detector del Trigger detecte si existe más de 3 Entonces nos vacíe el Array, de tal manera que nos vuelva a resetear el combo que accionemos Bien, entonces, ya una vez realizado todo esto que tenemos acá Ahora lo que nos tocaría es crear las habilidades como tal Bien, o sea, crear unas habilidades especiales que ya tenemos acá hechas Bueno, en este caso este es el 3, el otro proyecto, perdonen O sea, para guiarme yo si me equivoco, etc Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Aquí tenemos unas cosas, ¿qué tenemos acá? Tenemos si está pateando, tenemos también si está golpeando Ahora, hay que hacer si es especial 1 y si es especial 2 Bien, en este caso yo voy a copiar esto que tenemos acá de si está golpeando Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá al final, bien De esta manera simplemente lo voy a cambiar Y le voy a colocar, esto, ojo, hay que colocar algo nuevo acá ¿Qué vamos a colocar? Pues, vamos a irnos a mi jugador Y a este le voy a agregar 2 boleanos más Bien, que va a ser Es especial 1 1, ok, en este caso tiene que ser un boleanos, recuerden Y el otro que sería es especial 2 Perdón, faltó la S, ok Listo Ya tenemos indicado nuestros dos boleanos Perdón, ajá, boleanos De que nos va a decir si es un especial o si no, ok Perfecto Vamos a guardar para que no haya ningún problema Ahora, aquí hay que acatar algo muy pero muy importante En este caso yo voy a eliminar estas que no me sirven, ok Y bien, ¿qué hay que acatar aquí? Que hay que indicarle que personas estamos usando, ok O sea, ¿a qué nos referimos? O sea, vamos a indicarle acá un system Y vamos a decirle que compare la variable jugador personaje En este caso el jugador personaje si es igual a Ryu Que es el que estamos usando en este caso Hay que colocar el piso, no se olviden de colocar el piso, por favor ¿Por qué? Porque le estamos indicando que si estamos jugando con Ryu Que nos dice aquí en la variable global Entonces si estamos jugando con Ryu Ya tenemos que acatar las acciones que debería hacer Ryu Si no es el mismo personaje de Ryu Entonces no debería hacer lo mismo, ok Así que en este caso Si el personaje es Ryu Vamos a crear un Trigrons dentro del Del objeto Ok, perdón, tengo hipo Ok, aquí tengo el Trigrons Que me va a ayudar a indicarle al personaje que ejecute una sola vez ¿Qué va a ejecutar una sola vez? Pues va a ejecutar que nuestro personaje jugador Se coloque la animación de jugador personaje Perdonen, jugador personaje Colocamos la ahí, dos puntos Y especial uno Ok De esta manera les estamos indicando que va a mostrar la animación que se llama especial uno Entonces, que vamos a indicarle ahora Que el jugador personaje Si es Ryu Vamos a agregar otro sub-evento En el cual vamos a indicarle que cuando la animación jugador especial uno termine Ok Cuando la animación jugador La ahí Entre comillas Especial uno termine Este nos haga Que nuestro personaje se regrese al normal Ok, en este caso hay que colocar de aquí Normal Ok, al terminar esta animación Automáticamente nos va a regresar al normal Eso es lo que queremos realizar Ahora lo que tenemos que hacer es Indicarle a nuestro jugador Que cuando entre en la posición O sea, ya les voy a explicar Vamos a irnos aquí al mismo Ryu Vamos a darle aquí el botón este que es acá Y vamos a darle una indicación a nuestro jugador Que va a pasar con él Bien Este Ahora que lo estoy pensando Podemos hacer otra estrategia Pero vamos a aplicarlo así mientras Vamos a terminar de explicarlo así Para que puedan entender y no haya ninguna confusión Vamos a indicarle ahora que cuando termine la animación normal Vamos a copiar esta animación de acá Luego que la hagamos aquí abajo Cuando termine la aplicación normal Que En un tiempo de 0.5 segundos Ok Un weight de 0.5 O sea, 0.5 Que sería lo mismo Vamos a indicarle que nuestro jugador Va a hacer el booleano Lo va a colocar de especial A falso Y el especial 2 Igualmente lo va a colocar a falso Y dirán ¿Por qué el especial 2 también? Pues para evitar bugs De tal manera de que los dos especiales se activen Porque si hacemos el mismo combo Y lo volvemos a realizar Puede que se crea un pequeño bug Y es lo que no creemos Entonces De esta manera Estaríamos indicándole Que los dos especiales estarían disponibles Luego de realizar este especial O sea, los dos pueden realizarse sin ningún problema Entonces Vamos a hacer ahora si lo que les dije Que sería como que algo más fácil de hacer Entonces ¿Qué vamos a indicarle? Vamos a colocar esto para acá afuera El Trigger Ones Vamos a colocar lo que fuera O sea Una vez se va golpeando Automáticamente que active la animación Y ahora si podríamos colocar esto acá Ok Si la animación es especial Y el personaje es Ryu Ok De esta forma podemos mejor O sea Si la animación es especial Y el personaje que está usando es Ryu A ver ya va Creo que hice mal Ok, así Ok Si el personaje es Ryu Ok ¿Por qué hacemos esto? Porque Existen otras cosas Como por ejemplo Si yo quiero hacer que Por ejemplo La animación de la patada giratoria Él tiene que moverse continuamente A la derecha Entonces No todos los personajes Crean el mismo poder ¿No? Así que esto es algo muy importante Que hagamos ¿Qué va a hacer al final de la animación? Ok O sea Al final de la animación Si es Ryu Simplemente se va a ir al estado normal Esto es muy importante Ya que o sea Todos los personajes Deberían tener la animación especial 1 De tal manera De que cualquier personaje Simplemente va a realizar la misma acción Ahora Este Por otro lado Vamos a irnos ahora A acá Bien Que una vez termine la animación Pues automáticamente Esto es lo que va a suceder Ok Entonces Bien Vamos ahora A hacer Vamos a cambiar esto aquí Que dice Si está golpeando Hay que cambiarlo A si está especial 1 Bien De esta manera No tendríamos ningún error Al realizar esto Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora A copiar esto Para el especial 2 Bien A ver A ver Creo que me estoy equivocando aquí Esto no debería Ok Esto no va Ok Eso no importa Simplemente nos interesa Lo del especial Bien Ahora Vamos a copiar esta animación Y vamos a hacer lo mismo Con el especial 2 Ahora El especial 2 Va a ser la patada giratoria En el caso de Ryo Ojo En el caso de Ryo Únicamente Si ustedes tienen otro personaje Y quieren que haga algo distinto Pues dependerá de ustedes Que quieren hacer que el haga Ahora Vamos a hacer el trigger once El trigger once Esto actúa totalmente Cuando sea el especial 2 El trigger once Automáticamente Tiene que activarnos La animación de especial 2 Ok Eso sería automático El jugador Cuando termine el especial 2 En este caso acá Cuando termine el especial 2 Si es Ryo Automáticamente Debería ponerse la animación En normal Ok Aunque bueno Esto podríamos quitárselo Ok Esto vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Que vamos a Vamos a obviar esto De que si el personaje es Ryo Ok De momento Ok Vamos a dejar esto aquí Para copiar y pegar O sea Para no Vamos a dejarlo vacío De momento Entonces Una vez termina la animación especial Regresa al normal Y cuando regresa al normal Cuando la animación sea normal Automáticamente Perdón Aquí no hay que colocar Cuando la animación normal termine Ok Hay que colocar Que si la animación normal Si la animación es normal Ok O sea Si es playing Normal Perfecto Entonces Jugador Personaje Y aquí Normal Ok Esto vamos a copiarlo Acá abajo Ok Si la animación es normal Automáticamente Entonces Él nos estaría Seteando todo esto A falso Después de 0,5 segundos Ok Ahora En el especial 2 Vamos a hacer algo muy distinto Ok Vamos a colocar acá Un Otro sub evento El cual va a ser Vamos a copiar esto aquí Y vamos a colocar Que si está mostrando la animación Especial 2 Ok Si la animación que está mostrando Es especial 2 Entonces Nuestro personaje En el caso de Río Ok Aquí vamos a copiarlo Y vamos a meterlo acá En el caso de que nuestro personaje Sea Río El que esté mostrando la animación 2 Entonces vamos a decirle Que el objeto Jugador Va a simular El control Hacia la Hacia la Dependiendo de donde se encuentre Ok En este caso Vamos a colocarle Que si es Río Vamos a indicarle Un sub evento Nuevamente Y vamos dentro De ese sub evento Vamos a indicarle Vamos a preguntarle Si el jugador Está Gira O sea Si está mirando Hacia el lado contrario En este caso Está mirando Hacia la derecha Y si yo le digo Que está mirando A la izquierda Ok Entonces vamos a colocarle Un else Bien Aquí estoy diciéndole Que se está mirando A la izquierda Porque el originalmente Está mirando Hacia la derecha Entonces Si está mirando Hacia la izquierda Hay que decirle Que el jugador Debe simular El control Hasta la izquierda En el caso contrario Que simule El control Hacia la derecha Bien Perfecto Ahora Todo estaría perfecto Aquí indicado Ya no hay ningún problema Y debería funcionar Ok Entonces Aquí vamos a corregir Especial 2 Perfecto Bien Ahora Vámonos acá ¿Por qué yo les hablé De esto? Bien Esto que yo les indiqué Es muy importante Y es tal cual Como acabo de hacer acá Si está girado O no Entonces En este vamos a colocar Un sub-evento El cual vamos a decirle Que si el jugador Está girado Tal cual como hicimos abajo Vamos a preguntarle Si está girado O si no Ahora En el caso de que sea Ryu Ojo Esto es muy importante Porque esto también Hay que volverlo a copiar Ok Voy a copiarlo Y voy a pegarlo acá Ok Si está girado Hacia la izquierda Y en el caso de que sea Ryu No hará absolutamente nada Bien O bueno Simplemente pueden dejarlo vacío Bien En el caso de que no esté girado Y el personaje sea Ryu ¿Por qué? Porque en un golpe O sea Abajo hacia la derecha Si sería motivo Para lanzar el Haudoken Entonces Si el personaje es Ryu Ahí si le vamos a indicar Que el jugador Ha accionado El booleano Especial 1 Ok Listo Pero para evitar bugs Deberíamos colocar Que el golpe Debería pasar a falso Ok Entonces colocó Está golpeando A falso Bien De esta manera Evitaríamos el bug De que el golpe También se quede accionado Porque como pueden ver Aquí estamos pulsando el golpe Bien Ahora Vamos a copiar esto mismo Y vamos a ponerlo Acá abajo Bien Lo metemos dentro de esto Ok Ahora Si no está girado El personaje Y en el caso tal Sea Ryu Aquí Él va Él no debería hacer nada Ok Debería hacer algo Es aquí arriba ¿Por qué? No perdón Para ver Si si debería ser aquí mismo Ok Bien 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 Si si No 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 Bien Ya Este En el caso tal De que Si el personaje Se encuentra Girado Ok En el caso tal Que él se encuentre Mirando hacia la izquierda O sea Si él mueve abajo Izquierda Y golpe Significa que Tenía razón Para lanzar un Hodoken Ya que se encuentra Mirando hacia aquel lado Así que Si el jugador es Ryu O entonces deberíamos indicarle Que si debería lanzar el especial Bien Entonces Tanto en los combos de arriba Que sean del lado contrario Como los combos de abajo Deberíamos indicarle Cada personaje Como yo estoy diciendo Para que funcione perfecto Si usted quiere usar personajes distintos Cada acción Bien Ahora Voy a copiar estos dos eventos Y los voy a pegar acá abajo Ahora Estos dos eventos En vez de golpe Ahora le voy a decir patada Ok Y aquí mismo patada Perfecto Ahora Voy a indicarle totalmente lo mismo A diferencia de que Si él pulsa Hacia la derecha El personaje no debería realizar Una patada ¿Por qué? Porque debería realizarla Cuando él pulse la flecha En sentido contrario Entonces El especial uno Sería especial dos Entonces la patada Sería Está pateando Bien Ahora Le estamos indicando Que active el especial dos De la patada Y que se desactive Que pisó la patada Ok Para que no cause ese bug De que se quede trabado Después la patada ¿Y por qué le coloqué Esto? O sea ¿Por qué se lo cambié De abajo hacia arriba? Porque Nuestro jugador Se supone que está mirándose A la derecha Si yo le digo Que está mirándose O sea Que está mirándose A la izquierda Si yo pulso Abajo derecha Y patada Debería ser motivo Para que él lance El especial Ok Si está mirándose A la izquierda Ahora En caso tal Ahora nos vamos Para acá Si él está mirándose A la izquierda Y yo pulso Abajo izquierda Patada No debería ser motivo Para lanzar una patada Pero la parte de abajo Si Ok Entonces yo lo voy a pegar Aquí abajo Y voy a colocar Voy a cambiar estos dos Y los voy a copiar Estos dos Ok Bien Entonces le estoy indicando Que si está mirándose A la derecha Y yo pulso abajo Sentido contrario Que sea de izquierda Y patada Debería sacar el especial De las patadas Bien Ahora Si yo pruebo esto Debería funcionar Perfectamente Sin ningún problema Ok Entonces vamos a comenzar A testear esto A ver como funciona Bien Ahora tengo el juego Aquí lanzo la patada Aquí Acá el golpe Acá la patada Ok Si yo pulso Hacia abajo Y la derecha Y golpe Debería lanzar el especial Abajo derecha Y golpe Ok Creo que no lo hace Bien Creo que hay un detalle Y ya creo que sé cuál es Ya Me acordé Bueno Acá hay algo muy importante Muchachos Que hay que indicarle Acá en la patada Y el golpe Que si no estamos Pateando Y vamos a colocarle Otra cosa Que si el especial Si no es especial Uno Copiamos y pegamos Si tampoco es especial Dos Ok Esto hay que indicárselo Esto es muy importante Copiamos esto acá Y vamos a indicárselo En la acá También Ok Si no está Pateando Si no es especial Uno y si no es especial Dos Lo mismo vamos a hacer acá Si no es especial Uno Si no es especial Dos Y perfecto Ahora si creo que Debería funcionar Sin ningún problema Ok Vamos a testear Ahora Bien Un detalle De algo que nos está Sucediendo Es que No nos quiere Lanzar los especiales Pero es porque Aquí tenemos que agregarle Uno de profundidad Ok Uno de hate Y uno de profundidad Para que el array Pueda sintetizar Que tiene algo en él Ok Porque si no Va a quedar vacío Completamente Así que ahora Si probamos Debería funcionar Algo que me faltó ahí Y otra cosa Que me olvidó También Acá Hay que indicarle También acá En estos especiales Ok Si está golpeando Hay que indicarle Que si no es especial Uno O sea Si está pateando Hay que indicarle También que si no es especial Uno y dos Y listo Ahora si debería Funcionar perfectamente Todo lo que hemos hecho Hasta ahora O sea Debería funcionar El especial Y todo lo demás Bien Entonces si yo pulso Ok Como pueden observar Lanzo el especial Ok Si yo pulso hacia abajo Hacia adelante Lanzo el especial Si yo pulso Mire En este caso Estoy mirándose a la derecha Si yo pulso Hacia abajo Y hacia la izquierda Entonces Hacia abajo a la izquierda No hace nada Como pueden observar ¿Por qué? Porque el comando Está indicado Que lo haga solamente A la derecha Ok Si yo lo hago A la derecha Ahí si lo va a lanzar Ok Entonces Ahora vamos con la patada Bien Si yo hago Hacia abajo Hacia la derecha Y la patada No hace nada Como pueden observar No hace absolutamente nada Ahora Si yo le doy Hacia abajo Hacia la izquierda Y la patada Entonces Entonces el automáticamente Hace el especial Y como pueden ver Crea O sea Se ve Demasi Se ve Muy muy bien Ahora Yo voy a hacer esto Y automáticamente El va a realizar La animación Que tiene que realizar Y automáticamente Me hace El O sea No me deja moverme Mientras uso ese especial Y perfecto Ok Todo bien Bueno Ese ha sido el tutorial Por hoy Espero te haya encantado Espero te haya gustado Recuerda que en el siguiente tutorial Pues vamos a hacer ahora Lo de La Bueno Ya para el siguiente tutorial Ya debería venir Lo que sería La La El enemigo Como tal O sea Alguien contra quien pelear Y no importa la vida De momento Solo eso lo vamos a dejar Para el final Porque También creo que Tenemos que agregarle Una animación De 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 ¿Cómo se llama? De selección de personajes Y todo lo demás Pero eso vamos a ir haciéndolo Poco a poco O sea Sin apuros Sin nada Por lo que tenga el tinto Y cualquier duda que tenga Recuerda dejarme en los comentarios No te No te estreses amigo Que yo sé que tardo en responder un poquito Pero es porque estoy Algo ocupado con la universidad Sin embargo Aquí cumplo con mi compromiso Bien Pues Hasta luego Chao chao